Así que con una semana loca en inteligencia artificial, el vídeo de hoy va a cubrir alrededor de 6 historias diferentes que son bastante intensas, comenzando con la AGI en meses. Así que con una semana loca en inteligencia artificial, el vídeo de hoy va a cubrir alrededor de 6 historias diferentes que son bastante intensas, comenzando con la AGI en meses. Ahora, esto ha sido algo bastante loco, pero este aquí predice AGI para noviembre de 2024. Ahora, esto no está tan lejos en absoluto, solo tenemos un par de meses hasta noviembre, y este es el conteo regresivo conservador de AGI que predice AGI para noviembre de 2024. Entonces, si no estás familiarizado con el conteo regresivo conservador de AGI, esencialmente es un método de seguimiento desarrollado por el Dr. Alan D. Thompson, que tiene como objetivo estimar el progreso hacia el desarrollo de la IA general. Ahora, la AGI se define, por supuesto, como una máquina que realiza el nivel de un ser humano medio en una amplia gama de tareas cognitivas, y el conteo regresivo utiliza un porcentaje como escala para representar el progreso hacia la consecución de AGI, con un 100% representando AGI. Ahora, por supuesto, puedes ver aquí que este es su conteo regresivo conservador hacia AGI, y se han realizado numerosos anuncios que han hecho avanzar este asunto. No me sorprende en absoluto, porque es muy, muy fascinante ver los desarrollos recientes que hemos tenido. Ahora, el conteo regresivo incluye hitos como la eliminación de alucinaciones en modelos de lenguaje grandes y la encarnación física de la IA en robots. Y, por supuesto, la capacidad de pasar una prueba de AGI de Steve W. Ahora, una de las cosas que hemos visto aquí es bastante loca. Dice un puntaje redondo del 80%. Este es el punto en el que una IA en un robot pasa a la próxima prueba de AGI de Steve. Y esta es la prueba en la que un robot puede entrar en una casa extraña, navegar herramientas disponibles y hacer una taza de café desde cero. Entonces, puedes ver aquí que esto es, por supuesto, el 100%, y esto es en noviembre. Pero él está afirmando que estamos muy, muy cerca de lograr esto ahora. Creo que este es un punto de referencia muy interesante porque para que un robot pueda entrar a una casa y poder mirar alrededor, encontrar la puerta, abrirla, encontrar los materiales para hacer café, y poder hacer una taza de café desde cero, creo que eso es algo que un sistema de AGI avanzado va a poder hacer porque muchas veces hay perturbaciones adversas. Y hay muchas cosas en el entorno con las que el robot va a tener dificultades. Ahora, con la demostración reciente de Figur, si no la has visto, es bastante loca. Puedes verla, es literalmente insana. Pero han combinado los modelos de lenguaje grandes con los robots. Y ahora hay una encarnación física de un sistema de IA. Y esto, por supuesto, nos acerca un poco más a la AGI. Por supuesto, la gente está diciendo que para que esto se cumpla, necesita ser al menos del 80% para principios de junio, y del 90% para principios de septiembre. Lo que significa que para que esta predicción del gráfico se mantenga, necesitaríamos ver que un robot de IA entre en un entorno desconocido y haga algo como una taza de café. ¿Es eso posible considerando que solo tenemos, creo, alrededor de 3 a 4 meses hasta junio? No creo que sea imposible considerando que esta empresa se está moviendo a la velocidad del rayo. Y con algunos avances de las cámaras de eco que he escuchado, parece que los robots están a punto de dar un salto enorme. Así que con la encarnación de estos sistemas de IA, creo que fue una de las partes integrales que les faltaban a estos sistemas de IA. Entonces, dentro de los próximos 3 a 4 meses, vamos a poder ver qué tan rápido avanzan las cosas. Y, por supuesto, alguien hizo un punto muy válido. Ellos dijeron, para ser honestos, me parece que es una probabilidad del 50-50. Sora, Figure One y Claudio Opus, todos ocurrieron en apenas 3 semanas, una después de la otra. Y el ritmo no parece estar disminuyendo. Así que esto parece que podría ser probablemente una realidad. Entonces, ¿creeis que el conteo regresivo de Allen para la AGI en 7 meses es más bien conservador? ¿Creeis que es algo demasiado ansioso? Quiero decir, de cualquier manera vamos a poder ver esto. Y de alguna manera, extrayendo los datos... Por cierto, él no dice que la AGI se va a lograr en esta fecha. Esto es alguien que está extrayendo los datos basados en, ya sabes, como la proyección polinominal. Entonces, esto se basa en todos los puntos de datos anteriores. Así que... Sí, quiero decir, parece que estamos en esa curva S. Así que quiero decir, si esa fecha llega a pasar, personalmente no creo que vaya a suceder. Pero luego, otra vez, recuerdo haber mirado esto, y es algo que olvidé incluir en el vídeo. Y al comienzo del año, Sam Elman sugirió realmente que las personas que están trabajando en sus empresas nuevas comiencen con la mentalidad de que GPT-5 y AGI se lograrán relativamente pronto y que la mayoría de las limitaciones de GPT-4 se corrigirán en GPT-5. Así que eso es una locura. Por supuesto, Sam Elman afirmando que los años 2024 y 2025 van a ser grandes años para la inteligencia artificial significa que potencialmente este tipo de gráfico no parece tan loco como lo hace ahora. Y que, ya sabes, que la AGI esté en un 70% no parece tan loco. Por supuesto, con la AGI hay algunos escépticos. Por ejemplo, Christopher Manning, alguien del laboratorio de IA de Stanford, dice que no creo que la inteligencia artificial a nivel humano o el sentido común de la AGI estén cerca. La IA ha hecho avances, pero la afirmación de AGI para 2030 es tan ridícula como lo eran las afirmaciones de AGI para 1980 en retrospectiva. Entonces, lo que está haciendo aquí es mirar hacia atrás cuando solíamos afirmar que la AGI estaba a la vuelta de la esquina. Pero esto es de 1980 y la tecnología ha evolucionado rápidamente desde entonces. Ahora, por supuesto, hay algunos más escépticos, pero echa un vistazo a esto primero de Elon Musk. Él dice, la IA probablemente será más inteligente que cualquier humano individual para el próximo año. Y para 2029 probablemente será más inteligente que todos los humanos combinados. Extrapolando esta información, supongo que está afirmando que tal vez lograremos algún nivel de AGI virtuoso para 2029. Para el próximo año, supongo que probablemente hayamos cruzado a los puntos de referencia. Probablemente un 98 o 99% en todos los principales puntos de referencia de razonamiento. Lo que significa que, ya sabes, la IA va a ser más inteligente que cualquier humano individual el próximo año. Por supuesto, esta afirmación fue en respuesta a Rice-Curwell afirmando que alcanzaremos la inteligencia a nivel humano para 2029. Y por supuesto, él afirma que no estamos allí. Pero cuando estemos allí será 2029 y se igualará a cualquier persona. Ahora, recuerda que esto no está muy lejos. Es 2024 y en 5 años vamos a ver algunos desarrollos importantes en IA. Una cosa que hay que entender es que aunque 2029 podría ser la singularidad, antes de eso, vamos a ver algunos cambios enormes en la economía y prácticamente en todo lo demás. Porque no es como que de repente obtengamos IA y luego todo se desplome. Vamos a ver, ya sabes, los modelos de lenguaje grandes aumentarán sus capacidades. Los sistemas de visión se volverán locos. Los sistemas de vídeo se volverán locos. Recuerda que vamos a tener 4 años de desarrollo de IA antes de que se lance. De manera conservadora, un sistema de AGI. Así que esa va a ser otra predicción. Por otro lado, por supuesto, algunas personas están prediciendo AGI en 7 meses, pero nuevamente es solo una extrapolación de datos. Como dije también, volviendo a los escépticos de Elon Musk, este es, por supuesto, Yang. Y tuiteé sobre esto anteriormente. Tuiteé el hecho de que, ya sabes, los principales investigadores no pueden ponerse de acuerdo en algunos de los temas realmente importantes. Lo que nos muestra que el futuro va a ser casi imposible de predecir. Porque, por un lado, tienes a personas como Yan Li Kun, que dicen que no vamos a obtener IA más inteligente que nosotros para 2029. Si ese fuera el caso, tendríamos sistemas de IA que podrían aprender a conducir un automóvil en 20 horas de práctica como cualquier joven de 17 años. Pero todavía no tenemos conducción autónoma totalmente confiable, a pesar de tener millones de horas de datos de entregamiento etiquetados. Por un lado, tenemos a Yan Li Kun, que es un científico de IA muy respetado, que está en la cima de su campo. Y él dice que no vamos a tener esto para el 2029. Y, por supuesto, tenemos a este tipo aquí. En retrospectiva, que dice que estábamos bastante locos de pensar que tendríamos algo. Y, por supuesto, por otro lado, tenemos a personas como Elon Musk, Ray Kurzweil y Sam Allman que afirman que, ya sabes, GPT-5 alcanzará la AGI. Y la AGI se logrará muy, muy pronto. Pero, ¿qué pensáis vosotros al respecto? ¿Dónde están en el espectro? ¿Creéis que Sam Allman y M están equivocados? ¿Creéis que son demasiado optimistas o creéis que Yan Li Kun está simplemente delirando o es ingenuo? Quiero decir, de cualquier manera, creo que la única forma de saberlo es estar en el futuro. Y cuando se desarrolla el sistema AGI, entonces podremos mirar atrás y decir, vale, esta persona tenía razón y esta persona estaba equivocada. Porque, de cualquier manera, estas personas son algunas de las más respetadas en sus campos y el hecho de que estén en desacuerdo es un poco preocupante, porque significa que el futuro es realmente incierto. Ahora, además de la incertidumbre, tenemos las leyes que rodean a la IA. Básicamente, lo que tenemos aquí es el Acta de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. El Acta de la IA de la Unión Europea tiene algunas cosas que no diría que son motivo de preocupación, pero la vaguedad de las mismas me causa ciertos dolores de cabeza, porque esencialmente una de las cosas que dijeron aquí fue que algunas aplicaciones serán prohibidas de manera directa, ya que amenazaron los derechos de los ciudadanos, incluidos los sistemas de reconocimiento de emociones en escuelas y lugares de trabajo, entre otros. Estoy segura de que potencialmente esto se detallará más en el artículo, pero el punto aquí es que creo que la velocidad a la que se está desarrollando la IA plantea un problema realmente difícil para los legisladores, porque la velocidad a la que se está desarrollando significa que van a tener que actualizar estas leyes con frecuencia, porque surgirán nuevos y problemas nuevos que simplemente no han previsto. Puede haber incluso comportamientos o propiedades emergentes que hagan que el sistema se comporte de una manera que no habíamos previsto, lo que significa que ciertas leyes serán un poco vagas en cuanto a cómo gobernamos estos sistemas de IA si tienen ciertas habilidades o capacidades. Por eso creo que este tipo de cosas es importante prestarles atención, porque, ya sabes, hubo una cosa loca también que se puede ver aquí, que dice que un conjunto completo de regulaciones, incluidas las reglas que rigen los chatbots, estarán vigentes a mediados de 2026, según el Parlamento Europeo, que señaló que cada país de la Unión Europea establecerá su propia agenda de supervisión de la IA. Entonces, aquí está el punto. Están desarrollando estas leyes y están diciendo que nuevas reglas que rigen los chatbots estarán en vigencia para mediados de 2026. ¿Cuánto crees que van a cambiar los chatbots en los próximos dos años? En los próximos dos años podríamos tener, literalmente, sistemas de inteligencia artificial general o sistemas que tengan capacidades de razonamiento tan avanzadas que intentan implementar reglas sobre ellos van a ser muy, muy difícil. Por lo tanto, va a ser difícil hacer eso, porque parece que cualquier regla que implementen va a quedar obsoleta para 2026. Porque, literalmente, la semana pasada vimos todas estas actualizaciones increíbles de Figure One, de Cloud 3, Opus. Y quiero decir, solo han pasado, creo, 450 días desde que se lanzó inicialmente el GPT. Y desde GPT 3.5 hasta donde estamos ahora es absolutamente increíble. Y dicho esto, ya hemos visto cómo ha respondido la economía a eso. Y al decir que, ya sabes, en otros dos años, literalmente, ni siquiera sabemos cómo va a lucir el espacio de la IA. Así que, buena suerte para ti si estás en eso. Pero nuevamente, por supuesto, mientras prestamos atención, creo que va a ser bueno porque sí creo que necesitamos algunas leyes en torno a eso. Ahora, la Unión Europea no fue el único lugar que implementó algunas leyes. Por supuesto, los Estados Unidos también estaban haciendo algunas cosas. Así que, esencialmente, estaban publicando un documento advirtiendo sobre los peligros de una AGI. Y estaban diciendo que, ya sabes, introduciría riesgos catastróficos. Y no quiero pasar por alto el riesgo catastrófico. Creo que, aunque esos son ciertos, creo que lo principal aquí es que dijeron que... AGI es el principal impulsor del riesgo catastrófico y que OpenEye, Google DeepMind, Anthropic y NVIDIA han declarado públicamente que podría alcanzarse para 2028. Ahora, como he dicho, el 2028 es un año bastante bueno. 2028, 2029, 2030. Creo que en esos tres años es probable que veamos un sistema de AGI. Tenemos que entender que esto está desarrollándose súper rápidamente. Y algo más que también declararon y que la mayoría de la gente no captó, es que expresaron la opinión de que si un modelo de IA de próxima generación específico se lanzara alguna vez como acceso abierto, esto sería horriblemente malo. Así que tengo un punto de vista controvertido aquí. ¿De acuerdo? Y escúchame porque voy a referenciar este vídeo en el futuro si se cumple. Personalmente, no creo que la inteligencia artificial general vaya a ser de código abierto alguna vez. Y realmente me pregunto si alguna vez permitirían que una persona común acceda a un sistema de AGI. Así que eso podría sonar un poco loco, pero hay dos puntos, ¿vale? Número 1. Si hacen esto de código abierto, por supuesto, hay algunas consecuencias de segundo orden que podrían ser bastante horribles porque la AGI, ya sabes, va a causar problemas a gran escala en términos de si es de código abierto. La gente puede usarlo para fines nefastos, lo cual, por supuesto, es bastante malo. Ahora, piensa en esto de manera... de acuerdo, ¿vale? No voy a decir que OpenAise sea la única empresa que logre la AGI, pero podría ser más difícil de lo que pensamos. Porque recuerda, a todas estas empresas les tomó bastante tiempo ponerse al día solo donde está GPT-4. Y el problema con eso es que la IA parece que va a ser, ya sabes, un gran paso por encima de eso. Y si lo es, significa que estas otras empresas, ¿cómo van a ponerse al día si tienen un AGI que está trabajando para ellos en ese sistema? Así que no creo que una vez que lo consigan, lo pongan de código abierto porque simplemente no tendría mucho sentido. Ahora, creo que al implementarlo, también creo que va a haber problemas de computación en torno a eso, porque va a ser un modelo capaz. Quiero decir, podría ser altamente eficiente, no lo sabemos. Pero sí, va a ser fascinante ver cómo se desarrolla esa cosa de la AGI, porque algunas personas piensan que la IA de código abierto va a ser terrible. Pero nuevamente, tienes que pensarlo así. Ya sabes, la inteligencia artificial de código abierto de alguna manera nivelaría el campo de juego en términos de que todas tengan acceso a ella. Así que Jeffrey Hinton también dijo que, ya sabes, si la IA es más peligrosa que las armas nucleares, ¿por qué no le damos armas nucleares a todo el mundo? No tiene sentido abrir la AGI si es un sistema tan capaz. Y creo que si todos adoptan esa mentalidad, no creo que nunca veamos una AGI de código abierto, porque podría ser visto como, ya sabes, imprudente hacerlo. Así que creo que en el futuro, una vez que realmente veamos de lo que es capaz la AGI, entonces creo que la conversación cambia, porque ahora mismo la gente dice, y a esto, y a aquello. Pero una vez que realmente veis un sistema de IA y entiendes de lo que es verdaderamente capaz, entonces vas a decir, vale, ahora podemos tomar una decisión. Dicho esto, también está el marco de que hablaron, ¿vale? Y en ese marco hablaron sobre tres estrategias que voy a incluir aquí. No estoy segura de por qué no lo han publicado y por qué tuve que pasar por tantos enlaces para encontrarlo por sí. Antes de que saliera ChatGPT, el gobierno de Estados Unidos encargó una evaluación de los riesgos para la seguridad intencional de la IA en el camino hacia la IA de nivel humano o Inteligencia Artificial General, como a veces se le llama. Ahora, esta evaluación también debería incluir un plan de acción para abordar esos riesgos. Ahora, Gladstone acaba de terminar de realizar esa evaluación. Nuestro equipo trabajó durante más de un año y habló con más de 200 personas, desde datos ejecutivos en los laboratorios de IA de vanguardia hasta investigadores en ciberseguridad, expertos en armas de destrucción masiva y algunos de los funcionarios de seguridad nacional más importantes en los Estados Unidos y alrededor del mundo. También nos reunimos informalmente con algunas de las personas más conocedoras dentro de los laboratorios de IA más avanzados del mundo, algunas de las cuales hablaron con nosotros bajo condición de anonimato. Ahora, esta es la primera evaluación de su tipo y está informada por un nivel sin precedentes de acceso, no solo a sus laboratorios de vanguardia, a sus investigadores e incluso a sus CEOs y otros ejecutivos, sino también a una amplia gama de funcionarios de seguridad nacional de los Estados Unidos, desde la Casa Blanca hasta expertos de nivel de trabajo en la encima de sus campos. Y en el camino aprendimos algunas cosas desalentadoras detrás de escena. La situación de seguridad de la IA avanzada parece bastante inadecuada en comparación con los riesgos para la seguridad nacional que la IA puede introducir bastante pronto. Los laboratorios de IA de vanguardia están diciendo públicamente que creen que podrían desarrollar inteligencia artificial general o AGI dentro de los próximos 5 años y en privado, muchos investigadores nos dicen que ven plazos muchos más cortos como plausibles y puede revisar nuestra explicación sobre la nueva era de la IA para obtener más contexto. Pero lo importante aquí es que estas afirmaciones están basadas en datos sólidos y son sorprendentemente plausibles, lo cual es genial en muchos aspectos, ¿verdad? Quiero decir, podría permitirnos realizar avances económicos, científicos y médicos asombrosos que antes eran sólo cosas de ciencia ficción. Pero por otro lado, los sistemas de inteligencia artificial que podríamos tener en los próximos años podrían tener capacidades que podrían ser utilizadas como armas para causar un daño devastador. Al mismo tiempo, los investigadores de vanguardia también están preocupados en privado de que más allá de cierto nivel de capacidad, es posible que no puedan mantener el control de los sistemas de IA que están creando. Y hay bastantes pruebas tempranas que apuntan en esa dirección. Puedes revisar nuestros explicadores sobre la armamentización de la inteligencia artificial y la pérdida de control. Pero en resumen, aunque no podemos estar seguros, hay datos convincentes que sugieren que la IA podría introducir riesgos similares a los de las armas de destrucción masiva en algún momento en el futuro cercano. Ahora que esos datos parecen tener una base científica lo suficientemente sólida, estos riesgos deben ser tomados en serio. Pero esta evaluación no se trata sólo del riesgo, también es un plan de acción. Un conjunto de propuestas de políticas coordinadas de todo el gobierno, diseñadas para mitigar los riesgos catastróficos que la evidencia sugiere podrían venir con el futuro progreso de la IA. Al mismo tiempo que nos posiciona para aprovechar al máximo los increíbles beneficios presentes y futuros de la IA. El plan comienza con LOE 1, que enumera posibles estrategias para el poder ejecutivo podría utilizar para reducir el riesgo catastrófico de la IA a corto plazo, mientras establece las condiciones para salvaguardias exitosas a largo plazo para la IA. Ahora, cualquier salvaguardia que implementemos para la IA debe ser cuidadosamente delimitada para que podamos seguir obteniendo los increíbles beneficios de la tecnología. Pero al mismo tiempo, los sistemas de IA ya pueden ser armamentizados de maneras preocupantes y las capacidades de IA están acelerando a un ritmo casi inimaginable. Algunos podrían tener capacidades similares a las de armas de destrucción masiva o que habilitan armas de destrucción masiva en los próximos 1 a 3 años. Para entender por qué, puedes consultar nuestra explicación sobre riesgos de armamentación y alineación. Entonces, si queremos reducir ese riesgo a corto plazo mientras nos posicionamos para el largo plazo, podemos hacer tres cosas. En primer lugar, el gobierno de Estados Unidos necesita una mejor conciencia situacional de las amenazas de IA. Podría lograr eso, en parte, creando un observatorio de IA, un centro para la evaluación de amenazas de IA, análisis y intercambio de información, con funciones de escaneo de horizonte y preparación para emergencias. En segundo lugar, a medida que los modelos de IA de vanguardia se están escalando y mejorando, están desarrollando nuevas capacidades armamentísticas a un ritmo sin precedentes. Así que hay una necesidad urgente de establecer reglas para el desarrollo responsable y la adopción de sistemas avanzados de IA. El gobierno de Estados Unidos podría establecer un grupo de trabajo interinstitucional de seguridad de IA para establecer y coordinar la implementación de esas reglas en nuestros laboratorios de IA más avanzados. Y finalmente, las salvagorias avanzadas de IA en Estados Unidos. No lograrán mucho si otros países no toman medidas similares. Desafortunadamente, Estados Unidos puede utilizar su influencia sin paragón sobre la cadena de suministro de IA para hacer cosas como establecer un marco de licencias para desarrolladores que desean utilizar servicios en la nube de Estados Unidos y tomar medidas para poner en marcha sistemas de monitoreo en hardware de IA diseñado en Estados Unidos. Ahora, Loe 2 describe acciones que el gobierno de Estados Unidos podría tomar para aumentar su preparación para responder rápidamente a incidentes relacionados con el desarrollo y despliegue de IA avanzada y AGI. Ahora, el poder acelerado de la IA es increíblemente bueno de muchas maneras, pero también aumenta la huella destructiva de actores malintencionados que la utilizan. Con el tiempo, esto podría aumentar la perspectiva de nuevos tipos de ciberataques, facilitar la planificación y ejecución de ataques con armas biológicas y químicas e incluso aumentar el riesgo de que perdamos el control de los sistemas que estamos desarrollando. Entonces, si queremos la capacidad de prepararnos y responder a incidentes de IA de manera rápida y técnica, podemos hacer cuatro cosas. Primero, el gobierno de Estados Unidos puede seguir coordinando los riesgos de seguridad nacional relacionados con la IA avanzada y centralizar sus esfuerzos en esa área mediante la creación de grupos de trabajo y la propiedad general del problema a nivel de poder ejecutivo. Ahora, en segundo lugar, si deseas una planificación informada y respuestas informadas, necesitas una fuerza laboral informada. Y eso significa establecer programas de educación y formación en IA en todo el gobierno de Estados Unidos para aumentar nuestra capacidad de preparación y respuesta. En tercer lugar, los futuros incidentes de IA podrían tener impactos a escala de armas de destrucción masiva y desarrollarse muy rápidamente. Por lo que el gobierno de Estados Unidos podría considerar desarrollar un marco de indicadores y advertencias para amenazas de IA avanzada y eje a la seguridad nacional que ayudaría a aumentar la capacidad para anticipar y detectar amenazas catastróficas emergentes de la militarización o pérdida de control tanto en el país como en el extranjero. Y finalmente, aunque un sistema de advertencia es crucial, ¿qué hacemos realmente si detectamos signos de que una amenaza seria está a punto de materializarse? Bueno, aquí es donde entra la planificación de contingencia. El gobierno de Estados Unidos podría considerar dirigir un proceso de planificación de contingencia para desarrollar opciones de respuesta para varios escenarios de amenazas. Loe 3 describe acciones que el gobierno de Estados Unidos puede tomar para fortalecer la capacidad técnica nacional en seguridad avanzada de IA, alineación de AGI y otras salvaguardias técnicas de IA. Ahora, los laboratorios de IA de vanguardia están en una carrera para construir sistemas de IA cada vez más poderosos, y esa carrera las está llevando a invertir más y más en capacidades de IA y menos en salvaguardias técnicas y procedimientos contra riesgos catastróficos. Ya es un secreto a voces que muchos laboratorios están preocupados de que puedan desarrollar sistemas de IA extremadamente poderosos antes de poder descubrir cómo controlar esos sistemas de manera confiable. Puedes consultar nuestra explicación sobre riesgos de alineación, pero en resumen, controlar sistemas de IA muy capaces es un problema técnico no resuelto. Ahora, si queremos cerrar esa brecha técnica lo más rápido posible, podemos hacer dos cosas. Primero, el gobierno de Estados Unidos puede financiar directamente la investigación fundamental en seguridad y protección de la IA, incluidos enfoques de alineación técnica destinados a escalar hasta sistemas de nivel ágil. Podría establecer centros de IA para investigación, tanto abierta como clasificada, y establecer protocolos e infraestructura para compartir información de manera segura. Y segundo, el gobierno de Estados Unidos puede seguir apoyando el desarrollo de estándares para el desarrollo y la adopción responsable de la IA para dar a los laboratorios de vanguardia puntos de referencia para prácticas seguras. Pero hay un importante detalle aquí. Estos estándares no deben depender demasiado de nuestros intentos de evaluar qué pueden o no pueden hacer los modelos de IA utilizando los enfoques actuales. Las mejores técnicas de evaluación de IA hoy en día no pueden decirnos con certeza si un modelo tiene o no tiene una capacidad peligrosa que nos preocupe, o incluso qué tipos de capacidades peligrosas deberíamos estar buscando en primer lugar. Por lo tanto, los estándares de seguridad deben fomentar el desarrollo de nuevas técnicas basadas en una comprensión científica fundamental del comportamiento de los sistemas de IA. Ahora que habéis visto el vídeo completo, dejadme saber qué opináis vosotros sobre la AGI en 7 meses. ¿Creéis que esta es una afirmación ridícula? ¿Creéis que esto va a suceder debido a la naturaleza exponencial de la IA? ¿Creéis que afirmar que GPT-5 y la AGI estarán aquí hace que la construcción del futuro sea mucho más difícil o mucho más fácil? ¿Y creéis que la superinteligencia para el 2029, como dijo Elon Musk, donde todos los humanos serán superados por el próximo año, será verdad? Pero sí, dejadme saber lo que pensáis al respecto. Si has llegado hasta este punto en el vídeo, dale like, suscríbete y déjame saber lo que piensas en los comentarios.